Gaviota se enamoró de un ejecutivo del café y ya pasó por muchas cosas horribles para volverse a enamorar pues no mentiras para volverse a enamorar los imaginadores que son como 5 científicos jóvenes que resuelven problemas en su laboratorio muy bacán y tocan en VIP pues tocan, cantan es como una banda de músicos científicos esto es muy bacano quedó 4-0 ganando boca que la gente está muy feliz porque volvió a ganar ese equipito pero ahí vamos el señor Barriga o el personaje que interpretaba Edgar Vival se había quedado con la cabeza amarrada y le quedaba colgando del piso entonces tenía que tomar pastillas de chiquitolina para que la esposa lo cogiera abajo si, el mundial estuvo mal además lo sacaron se fueron para un bar con unas chicas más bien como malas y le robaron todo todo, todo, todo le robaron el carro, la billetera, el anillo todo y todo y se lo llevaron para un apartamento y el otro día pues sin ropa los desnudaron de él toda la mente con los con los pantaloncillos con los yillos super, sí al último sí, con muchos y la suegra tremenda pues ahora lo secuestraron los llevaron para una selva y entonces como la suegra si estaba a punto de ahogarse el esposo pues de ella la salvó pero quedó con un dolor de oído impresionante y eso fue lo que los hizo que los liberaran porque ya no aguantaban la vieja esa un policía del espacio que él antes era un pirata él fue al planeta de unas nenas de unas amazonas y eran unas viejas gigantes y salían en bola ¿estaban en bola? desde eso Diego quizás o sea, sí sí creo que grandes en bola en otro planeta y con un arma de esas